¡Acceso! ¡Acceso! Bien, amigos, tal y como lo hemos anunciado, tal y como lo dijimos al inicio del programa, aquí están los Meals de Colombia, señores y señores. Oye, vamos a empezar con una de las canciones que más me gustan, que es Amor Depredador. Están los Meals, van a cantar, vamos a platicar con ellos. Los dejo. Dale. Empezamos entonces. Venga, chicas. Que a ti cantas algo. ¡Acceso! ¡Acceso! Cada conexión trae otra vez Lujuria y maldición Cada sensación me hace rendir Y vuelvo a la prisión Nunca subestimes al rival Cuando es una mujer Es tan delicada y tan letal Que empiezas a entender Es un animal Puede devorar Quizás mejor es no volverlo a repetir Morir por ti Tu cuerpo fue el veneno que debí Tan sin ti Tan sin ti Tan sin ti Que empecé sin saber El juego A veces solo buscas el dolor Y caes por error Sabes que hace daño al corazón Amor depredador Amor depredador Amor depredador Es un animal Tan sutil Tan sutil Tan sutil Que empecé Sin saber Tan sutil 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 El cielo me abandona aquí sin ti vivir Hoy no puedo tan sutil que aposté Lo que no podía hacer